Estimados suscriptores que tal como les va les saluda una vez más shop store nicaragua hoy vamos a hablar de estos audífonos los uno flex con tecnología tws son unos earbuds de hecho es un diseño bastante cómodo si ustedes pueden ver aquí ellos se ajustan el ganchito es suave así que él se ajusta a la oreja que nosotros tengamos y sobre todo porque no rinde como otro audífono entonces la cajita que él trae o mejor dicho el powerbank que ellos traen es un powerbank de 800 miliamperios que quiere decir esto que le ofrece una excelente durabilidad en la batería con esta cajita ustedes pueden cargar hasta cinco veces los audífonos y aunque en el manual si les recomiendo que lea en el manual no importa el producto que ustedes compren es bueno siempre leer el manual para así saber el producto que estamos utilizando entonces en el manual le sale que es hasta 33 horas pero 33 horas incluye lo que es la carga que trae la caja entonces ustedes van a disfrutar de la música en un aproximado de entre 5 a 6 horas según el volumen con el cual ustedes lo utilicen y con ese powerbank o con la energía que trae el powerbank pueden cargar hasta cinco veces lo que son los audífonos el sonido es muy bueno alta fidelidad así que pues como siempre le decimos a nuestros clientes si vamos a invertir en un producto que sea inversión por algo bueno una sola inversión así pues que estamos aquí siempre pueden contactar nuestra página shop store nicaragua o en nuestro whatsapp muchas gracias